¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Aria's Story. Bueno, vamos a leer. Vamos aquí a nuestro guardado 2. Y me ha avisado una amiga de que puede haber un bug en la habitación de la música, ¿vale? Entonces, pues bueno. Tenemos una llave pequeña con un lazo rojo. Que la verdad es que no sé para qué se utiliza. Estoy un poco perdida, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy... Subar así, así nada más entrar. ¿A que sí? Es que quiero explorarlo todo, ¿vale? A ver qué pasa. Porque no tengo ni la más remota idea de por dónde es. Nos falta una bola. ¿Vale? Nos falta solamente una bola. Vale, aquí también me chafa. Hay que mirar. ¿Cómo morir 20 veces en...? En fin. ¿Me vas a dejar pasar? Estanterías de mier... Gracias. A veces el camino más largo es el correcto. Ya, ya. El muñeco tiene una sonrisa siniestra. Vale. ¿Sabes qué? Hemos muerto aquí 27 veces. Para nada. Porque no hay nada. Pero bueno, había que comprobarlo. Vamos a ver. Nada. Nada. Y por ahí estaban los... A ver, porque aquí... En principio hay un bug. Pero ya no lo hay. Por lo que veo. ¿Vale? Porque se supone que aquí... Puede pasar que si entras aquí se te cierra el juego. O algo así me habían comentado. Pero bueno, por suerte no me pasa. Así que... Mejó. ¿La has encontrado? Eres genial. Puedes quedarte con la bola si quieres. No la necesito. Eh, ah, vale. Que está aquí la narradora. Hola. Nuestra querida protagonista explora cuidadosamente cada detalle del misterioso lugar que la rodea. ¿Te estás divirtiendo? Estoy segura de que ya te has dado cuenta del encanto de esta biblioteca. Sí, los libros son capaces de hablar y moverse. Exacto. Una biblioteca es el hogar de los libros. En este caso, literalmente. Por eso todos los libros son capaces de hablar y moverse. ¿Por qué estoy encerrada en este sitio? ¿Cómo puedo regresar a mi mundo? Empezó a tosigar a la bella chica de ojos dorados con preguntas innecesarias. ¿Quieres terminar la historia nada más empezar? ¿Qué protagonista más problemática? Además, si te respondo sería muy aburrido. Es mucho más interesante que encuentres la respuesta tú misma. En esta biblioteca a todos los libros les gusta dormir. Por eso no todos hablan. ¿Oc? Vale, esto es lo del escenario. Que esto ya lo hemos hecho. Vamos a ver si nos falta alguno por... Sí, me dijeron que si... Que si no llego a hacer nada en el escenario me matan. Y como lo suponía, pues he decidido tirar de chiste malo. Que oye, siempre rentan los chistes malos. Ah, vale. Que antes había un payaso y delante. Mira, estoy súper dormida, ¿vale? Lo siento. Libertad. Quiero libertad. Ayúdame, por favor. ¡Nieee! ¿De verdad quieres ayudarme? Muchas gracias. Por querer cambiarte conmigo. ¡No, gracias! No, yo no me refería... Me he muerto. Gracias. ¿En serio? ¿En serio? El festival del humor que se trena en esta sección de comedia es la caña, ¿no? En fin, bueno, por lo menos ya sabemos por dónde es. Patata. Voy a guardar aquí. Aunque solo sea para... Caminar... Un segundo menos. Vale, que sí. Ali. Amigo, hay una puerta detrás. Está cerrada. ¿Y ahora? A ver, vamos a decirle que no le ayudamos. No. No, pues no me dice nada más. Quiero libertad. ¿Abrir la jaula? Venga, va. Ahora ya eres libre. Esto es... Libertad. Muchas gracias. El libro ha desaparecido. Y la puerta se ha abierto. Había que usar la llave. Uy, qué mal rollo. De repente... Uy, qué mal rollo. De repente. Hay muchos libros de comedia en la estantería. Vale, pero que está al revés. ¿Qué puerta vas a escoger? Solo puedes escoger una. Si escoges la puerta de la izquierda, te encontrarás con una sorpresa bastante desagradable. Ya, pero... Todo... Está al revés. O sea, si... ¿Qué es esto, tío? Si escojo la puerta de la izquierda, me encontrarás con una sorpresa bastante desagradable. Pero... Todo está al revés. Entonces debería escoger la de la izquierda, ¿no? From the lost to the river. ¿Quieres abrir el armario? No deja. Hay muchos libros de comedia. Hay muchos libros de comedia. ¿Qué me va a matar aquí? Hay una bola azul en su interior. ¡Subarashi! Has combinado la bola verde, la bola roja y la bola azul. Has obtenido bolas de malabares. Me piro. I'm out. Me voy. Me voy. La narradora ya no está. Voy a darle las bolas de malabares al librito. Me cago en tu padre. Voy a guardar primero. Que no quiero disgustos. Si quieres ver mi espectáculo, tendrás que encontrar mis tres bolas de malabares. ¿A que sí, coño? Tenga usted. ¿Las has encontrado? Muchas gracias. Que empiece el espectáculo. Espero que no implique matarme, ni mutilarme, ni nada de eso. Guau, qué divertido. Ja, 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 XD. Guau, eres increíble. Tienes mucho talento. Muchas gracias, Aria. ¿Sabes mi nombre? Por supuesto. Todos los libros te conocen. Eres muy popular. Ahora debes seguir avanzando. El espectáculo debe continuar. Ox. No sé por qué, pero no me hace mucha gracia ser popular aquí. Ale, pa'lante. Y esto era la de comedia, ya verás. ¿Y este? Esa chica era... No, no puede ser. Pero, ¿qué hace en este lugar? Ya veo, ahora lo entiendo. Entonces, no tengo otra opción. Aria. Voy a matarte, lo prometo. ¡Qué majo eres! Sí, tío. Te acabo de conocer y ya te amo, ¿sabes? O sea... ¿Por qué quieres matarme? Yo solo soy una pobre niña. ¡Ay, socorrito! ¡Qué oscuro está todo! ¿Por qué un circo? ¡Ah, socorro! Bienvenida a mi humilde sala. ¿Has venido a divertirte un rato? Estás en el lugar indicado. ¿Quieres ganar un maravilloso premio? Es muy sencillo, solo tienes que ganar un pequeño juego. Voy a explicarte las reglas, sígueme. Supongo que no tengo otra opción. ¡Voy a morir! ¿Ves esas puertas? Puedes entrar en la que quieras en el orden que quieras, pero debes entrar en todas. Dentro de cada sala deberás resolver un acertijo. La respuesta siempre será algo que se encuentra en el interior de la sala. Si no sabes resolver el acertijo, te aconsejo que examines lo que hay a tu alrededor. Esas son las reglas. Sencillas, ¿verdad? Te estaré esperando dentro de cada sala. ¿Y si me piro? ¡Ay! Vale, no, sí. Vamos a ir en orden. Venga, va. ¡Vamos! Hemos hecho muchos escape rooms. Tenemos que saber resolver estas cosas. A medida que me hago mayor, me hago más pequeña. ¿Cuál es mi nombre? No, sí, creo que no has respondido bien. Un tesoro. La respuesta es algo que no me gustaría tener muy cerca. Creo que ya, creo que me lo sé. Una vela. Claro, porque cuanto... ¿Algo más? ¿Algo más? Bien hecho. Ajá. Me enfadaré si no resuelves este acertijo. Recuerda que la respuesta está dentro de esta sala. Algunos me encuentran aburrido, otros divertido. Soy la llave hacia la sabiduría y hacia nuevos mundos. ¿Cuál es mi nombre? ¿Un libro? ¡Correcto! Bien hecho. Bien hecho. Yo no tengo piernas, pero puedo mantenerme en pie. Tengo muchas piernas, pero no puedo mantenerme en pie. ¿Cuál es mi nombre? Tengo muchas piernas, pero no puedo mantenerme en pie. Una planta. No le veo sentido, ¿vale? Pero... No. Muchas piernas. Que no lo sé, ¿eh? Que me estoy quedando... Estoy quedando como... Tonta. ¿Tengo muchas piernas? En serio. A ver, lo siento por el corte, ¿vale? Pero es que estoy probando cosas y no se me ocurre. Ah, bien. Y las escobas tienen muchas piernas. Bien hecho. Espero que no me penalicen por respuestas incorrectas, porque... ¡Ey! Ya, quiero... Entrar por la puerta rosa. ¡Ah, vale! ¡Jolines! Que había que entrar por... Recuerda que la respuesta es algo que está en esta sala, aunque sea algo que no puedas ver. ¿Quieres otra pista? Venga, va. La respuesta es algo que está en tu interior. Puedo romperme en mil pedazos y seguir funcionando, pero si dejo de moverme lo harás tú también. ¿Cuál es mi nombre? Esta me la sé. Tiene que ser esto, ¿no? ¿Algo más? Bien hecho. Enhorabuena. Has acertado todos los acertijos. Toma, este es tu premio. Te lo mereces. Un as de corazones. Puedes aprender muchas cosas con los libros, pero también puedes divertirte con ellos, ¿verdad? Sí, por eso amo tanto a los libros. Me voy a sonrojar. No sé. Oye, ¿una plumita para guardar o algo? En serio, ¿una plumita para guardar o algo? Oh, Dios mío, payasos. A ver. Un muñeco de un payaso. ¿Qué coñ... ¿Qué es esto? Uno de estos muñecos tiene escondido un objeto y cada uno tiene un cartel con la dirección en la que se encuentra ese muñeco. Me pregunto cuál será. Llevo todo el día pensando y no consigo adivinarlo. Hay dos tipos de muñeco, naranjas y morados. No debes confiar en todos. A los muñecos de uno de estos dos colores les gusta mentir. Vale. A ver, vamos a ver si confiamos en los... Naranjas, digamos. Este está para abajo. Eh, no sé. Es que si fallo... He acertado. No me lo puedo creer. Vale. He dicho. Venga, a ver. Este está señalando para aquí. Este está señalando para aquí. Este está señalando para aquí. Y este está señalando para... Bueno, no sabéis los que señalo, ¿verdad? Este. Este. Los amarillos. Estaban todos señalando. Todos los amarillos aquí. Hay un charco de sangre en el suelo. ¿Has encontrado la carta? Eres muy inteligente. ¿Cómo lo has resuelto? Por favor, dímelo. Ya lo he dicho. Todos los amarillos estaban señalando a este. No sé. Intuición. Pobre payasito. No me mates, ¿vale? No me mates, ¿vale? Eh, un punto de guardado no vendría. Pero que nada mal, ¿eh? Parece que se puede colgar algo pequeño y rectangular en el caballo del carrusel. Vale, una carta. He leído algunos de estos libros. Son muy divertidos. Me gusta leerlos cuando estoy triste. Siempre me hacen sentir mejor. Hay muchos libros de comedia. ¿Todavía salgamos en la comedia? Parece que se... Vale. Hay muchos libros de comedia. Y libros de comedia. Me faltan cartas, ¿eh? Comedia y comedia. ¡Ay, la narradora! Nuestra querida protagonista sigue explorando con cautela la misteriosa biblioteca. Ella quería saber la verdad. Aunque eso no sería algo fácil de descubrir. ¿Cómo será el final de esta historia? Eso es algo incierto. Por ahora solo podemos seguir disfrutando de este espectáculo. He venido a darte un pequeño regalo. En las de picas. ¿Una carta? Te aseguro que es más útil de lo que parece. Vale, vamos a ver. Estoy segura de que esta es la primera vez que ves un carrusel dentro de una biblioteca. Hombre, pues no es lo más normal del mundo, ¿no? Madre mía, ¿cómo me pica este juego? Que no quiero parar de jugar. Seguimos con la comedia, ¿eh? Yo creo. Corazones, diamantes, picas y tréboles. No. Bueno. Esto está cerrado. Esta está abierta. Vale. Hay un pasadizo secreto en esta sala. ¿Crees que serás capaz de encontrarlo? Maybe. Comedia, comedia. Que me he trabao ahí. Pues mira. ¿Una pista o algo, librito? ¿Qué miedo? ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Qué miedo! ¿Quieres leer el libro? El saber no ocupa lugar, ¿no? Hay una carta en una de las páginas. Hola. ¿Guapo? Prefiero no acercarme demasiado. No te culpo. Ay, socorrín. La leche, tú. ¿Alguna pista? ¿Corazones? No sé. No, no va ahí. Pues no. Pero vamos, no sé si... No tengo vida, o sea que... Es probar. Supongo. No sé, ¿eh? Yo no sé si había alguna pista o algo, pero lo estoy haciendo al buntuntún. Se ha abierto la puerta. Ah, mira. Un osito. Otro osito. Yujú. Capítulo 2. Cuentos de hadas. ¿Llegamos a la sección de cuentos de hadas? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Que acabo de guardar ahí detrás. Y yo creo que este es un buen momento para dejar el capítulo. Justo llegando a la sección de cuentos de hadas. Y el próximo día, pues ya vamos para adelante aquí. A ver qué nos matan las hadas y demás. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!